¡American Sound! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Ahora sí! ¡American Sound! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡American Sound! ¡Sound! 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 ¡Cupia! ¡Ahora sí! 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 ¡Cupia! ¡Yo quiero bailar! ¡Cupia! ¡Yo quiero gozar! ¡Cupia! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que está en tropina! ¡Cupia! ¡Yo quiero bailar! ¡Cupia! ¡Yo quiero gozar! ¡Cupia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que está en tropina! ¡A ver, mira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡American Sound! ¡Arriba! ¡Este ritmo que está en tropina! ¡No la tarde está ocultando! ¡La noche tan cerca ya! ¡Ya vamos! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! Un ritmo de Patos ¡Es un ritmo de Calca! ¡Es un ritmo que viva! ¡Nunca nunca va a pasar! ¡Con esa fruta! ¡Con tu panca vengase a bailar! Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia Vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia Vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Vamos abajo, abajo, ¡Hey! Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia Vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia Vamos a bailar este ritmo que es sensacional Cumbia, ¿dónde están los borrachos? Eric, ven, ven, Eric Un saludo cariñoso, un homenaje para los primeros American Sound Que se llamaban Tropical Sound Hoy, ¿tú la cantaste, no es cierto? Subí Son dos son ahí, sé que tú ya no me quieres Chicas, chicas, presunidas, de toda vida aquí no consigo Borracho, borrachito, pasó mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, 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 tomando vino, tomando vino Borracho, 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 tomando vino Sin duda, cadera, cadera, cadera Borracho, 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 borracho A ver, llegaste, llegaste Lo que me olvidaste este borracho Pensando solo en ti Sé que ella no me quiere Sé que la chica en su vida Porque me olvida y no coincido Por eso que me tomo todo el vino ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por eso es que vivo en la casita Borracha, borrachito Tomando vino Borracha, borrachito Tomando vino, tomando vino Cuatro Borracha, borrachito Pasó mi día solito Borracha, borrachito Tomando vino, tomando vino El Vicky Gutiérrez La leyenda del son tropical Borracha, borrachito Pasó mi día solito Borracha, borrachito Tomando vino, tomando vino Así estamos ¡Americanizaste! ¡Suscríbete al canal! Ya no me quieres, si me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo ahora Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Y levante la mano, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Enfócame el público ahí! ¡Eh! 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 Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si no te voy a llorar, ni que estuviera loco, y no me voy a quemar Si no te voy a llorar, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si no te voy a llorar, la chica o los chicos, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ahora viene listo, listo, listo